Apenas nace la aurora Apenas nace la aurora Apenas nace la aurora Apenas la aurora Era de monte y de piedra La casa donde habitaba No la pintaran pinceles Tan linda como ella estaba Pobrecita la pastora Que ha fallecido en los campos Que Dios le conceda gloria Por haber sufrido tanto Que Dios le conceda gloria Por haber sufrido tanto